Hola, soy Tim Betts. Soy el orgulloso director de la Primaria Navarro aquí en Corsicana, Texas. Quiero darles la bienvenida a nuestro campus y esperamos que vengan el 22 de abril del 2021 de 4 y media a 7 pm para nuestra ronda de inscripciones de kindergarten en persona. Esperamos verte aquí. Hola, soy Tiffany Farmer. Soy la orgullosa subdirectora de la Primaria Navarro aquí en Corsicana, Texas. Bienvenidos a nuestro campus. No puedo esperar a verlos. Esperamos su presencia en la inscripción de Kinder. Hola, soy Mónica West. Soy la consejera de la Primaria Navarro en Corsicana, Texas. Estoy emocionada por verlos en la tarde de inscripción para Kinder. ¡Bienvenido a la Navarro! Hola, soy Ms. Sharp. Soy Ms. González. Soy Ms. Wilson. Soy Ms. Abrego. Soy Ms. Chase. Lizana. Estoy emocionada por verlos. Lo estoy Buzz. Ya вечera. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!